muy bien estamos aquí en la casa esta es la casa que vamos a hacer ahora vamos a poner ventanas ya están viejitas las ventanas vamos a quitar todas estas ventanas cambiar las ventanas traemos las herramientas suficiente escalera vamos a bajar el cable ya a ver, a ver, a ver cera esta ay, 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 está oscuro aquí adentro no hay luz all right ahí están las ventanas que vamos a cambiar estas de la mierda, la bonita ahí están las otras chiquiticas ventanas a ver, dónde vamos a instalar todas las ventanas aquí ando aquí en la en la casita estamos arreglando con Freddy quedando el garage compramos el el piso ese es el piso que va a llevar sigue amarrabiendo sigue 100% calidad 100% calidad barato barato bueno, bonito barato y barato y barato no sabía ver vamos a quitar está duro para cerrarlo ahí, cuánto de largo va a ser por ahí 10 10 2 30 20 def 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 de 36 la otra que hicimos ahí con mi hermano no entró en la estufa no quedó bien la mide que ahí lo dejé bien en el gabinete pero ya al final viernes el canal está lo dejaron más largo y si queda la casa van a arrepiar de ese lado este lado por ahí arrepiarlo y ya quedó por aquí enfrente este al lado de la carro este es el garajito antes como siding siding toda la casa está nueva el garaj nuevo no más faltó pero ya no lo voy a poner en frente este es el costado y y la entrada, puertanegra, puertanegra esta cerrada, ahhh esta laqueado ok hace unas pantallas, hace unos 10 militares este el Freddy que remodeló todo, 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 todo todo lo que miramos a usted es lo que él lo hizo todo lo que se llama casa todo lo que se llama casa todo, 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 todo la pintura allí, rock, piso esta así una cosa una ventaja aquí la ventaja 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 Este parece una fantasma, se cierra soltito. Estamos arreglando el componente de la luz por acá. No se medire. ¿Cómo tienen la luz? ¿Están las 10 mil? ¿Están las 10 mil? ¿Puedo ir a la luz? ¿Esta es el color? ¿Esta es 10 mil con el motor? ¿Puedo ir a la luz? Así Así Ahí Un poquito para allá Un poquito para allá ¿Dónde está ese rayo de la mayonesa? Así quedó el espejo El baño Así quedó Así quedó la casa al último Esta es su Es su huella, lo ve de aquí, mira Este es el tanque que cambiamos Todo el tanque cambió Ahora va a salir esta casa del mercado Vamos a ver el mercado Está algo más Ahí está 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 Ahí está